Y vale la efeméride, en este caso, de aquella víctima de la brutalidad policial que, bueno, levantó una ola de protestas, empezó el movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros también importan, vale digo la efeméride porque vamos a hablar ahora de un aspecto bastante oculto de nuestra revolución, de nuestra independencia, de aquellos primeros pasos de nuestra patria cuando recién nacía y que, bueno, obviamente como todo nacimiento era recontra tumultuoso. Magdalena Candioti es investigadora, acaba de publicar como doctora en historia y magíster también en esa disciplina, un laburo sobre ese momento y sobre los personajes menos estudiados de ese momento, que son los que no estaban en el cabildo abierto, los que no estaban en la plaza enfrente porque no eran considerados vecinos, los negros. El libro se llama Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en Argentina. Y la recibimos a Magdalena que tiene la gentileza de venir a visitarnos aquí en nuestro estudio, hoy 25 de mayo. ¿Cómo estás Magui? Gracias. Buenas, bien, muy contenta de estar acá y de poder visitarlos de este lado. Nos decías que escuchás pasaron cosas de Santa Fe. Totalmente. Qué bueno, bueno, mandarle saludos a los que quieras, los que lo escuchen con vos. Bien, especialmente a Susana, mi cuñada que cumplía años hoy, que festejaba y que falté. Bueno, buena justificación, ahí está, dicha por radio. Magdalena, contame, aquel, en 1810, aquel 25 de mayo, tuvo por protagonistas a los porteños, a los vecinos porteños, y muy poco después se daba la asamblea del año 13, con lo que nos enseñan en la escuela que pasó ahí, que acaso es lo que más recordamos, que fue la libertad de vientres. Entonces, lo que pasó fue que después de esa asamblea siguieron siendo esclavos los que eran esclavos, ¿no? Sí, o sea, las personas que ya a ese momento eran esclavos, por ejemplo, las madres de esos niños cuyos hijos se declaraban libres, porque la esclavitud se transmitía por el vientre materno, entonces la norma que dicta la asamblea del año 13 se llama decreto declarando libres a los hijos de las esclavas. Entonces, esas esclavas siguieron siéndolo, los que ya eran esclavos continuaron siendo esclavos, y sus hijos se les dio un estatus especial lleno de ambigüedades y que por ahí no nos enseñaron, como decías bien Alejandro, sino que, como libertos, debían trabajar gratuitamente para los amos de sus madres, durante 16 años las mujeres, durante 20 años los varones, y de esta manera se creó como un horizonte de una política de abolición muy gradual, porque se aseguraron, digamos, dos décadas de trabajo cautivo continuo para los niños que nacieron tanto en 1813, 14, 20, 30 y 40, ¿no? siguieron estando bajo este régimen, por lo cual tenemos muchas generaciones que quizás no llegaron esclavizados al momento de la abolición final en 1853, pero sí teniendo este deber de trabajar gratuitamente, y ese patronato, se llamaba, que tenían los amos de las esclavas sobre estos niños, podía comprarse, venderse, heredarse, hipotecarse, de manera que no eran esclavos ellos mismos, pero estaban sujetos a trabajo cautivo y a circular, a las familias se desmembraban, en muchos rasgos, digamos, de la esclavitud, seguían vigentes para estas nuevas generaciones. La idea que tenemos, un poco caricaturesca, es, bueno, las negras mazamorreras, los esclavos que llevaban el farolito, la imagen muy escolar, ¿no? Pero después de eso, lo que narran nuestra historia es que los negros esclavos pelearon contra el ejército español a favor del país nuevo que les daba su libertad. Y bueno, después, muchos murieron en esas, lo que nos enseñan es que muchos murieron en esas peleas, y los demás murieron en la fiebre amarilla. ¿Cuánto hay de inventado en ese relato? Bien, hay cosas ciertas y hay cosas que podemos repensar, ¿no? Por un lado, sí participaron masivamente en las guerras de independencia, fue una vía que se abrió, la posibilidad de enlistarse, o la obligación, según el caso, de enlistarse, para poder participar en las guerras de independencia, luego participar en las guerras civiles, participar en la guerra con el Brasil, participaron después ya de la abolición, ya no como esclavizados, sino libres en la guerra del Paraguay. Y eso, también existe esta idea de que fueron carne de cañón, eso hay unos estudios que muestran que no fueron particularmente, o solo, o masivamente, o sobre representados en las muertes, pero sí fueron artífices centrales, y eso es algo que la comunidad afro-argentina, desde muy temprano, ya desde inmediatamente regresados de las guerras, van a reivindicar y van a usarlo como un aporte que hicieron para reivindicar otros derechos, por ejemplo, a sus propios lugares sociales, a educación para sus hijos, van a reclamar, por ejemplo, los niños pardos y morenos podían ir a las escuelas normales, pero no regulares, pero no podían ir las niñas, entonces van a, por ejemplo, reclamar escuelas para niñas de color, eso es algo que pasaba acá en Buenos Aires, participaban, una cosa que me parece interesante es que participaban en regimientos segregados, entonces muchas veces solemos pensar que las prácticas de segregación no tienen que ver con nuestra historia, y en realidad están llenos, participaban en cofradías religiosas segregadas, en escuelas segregadas, en regimientos segregados. Todo esto legal, legalizado. Exactamente. O sea, el regimiento segregado quiere decir que había una barraca para los negros y no se mezclaban ni en el baño. Claro, un regimiento entero, regimientos sexto y séptimos, eran regimientos de pardos y morenos, donde participaban, y solamente la oficialidad era blanca, o sea, los jefes, y algunos negros sí pudieron acceder. ¿Qué palabra se usaba, Magdalena, entre ellos? O sea, les decían, hola, pardo, vení para acá, pardo, así. Sí, ellos eran clasificados en todos los documentos, y está tan lleno esto que a mí cuando empecé a investigar este tema me llamaba la atención que no lo hayamos investigado durante tanto tiempo cuando es tan omnipresente. Por ejemplo, si vos querías bautizarte, que era como un registro oficial de las personas, bautizarte, casarte, el cura te clasificaba. Vos querías ir a la justicia y decías, yo, Magdalena, esclava de tal, negra, esclava, parda, mulata, las personas se autoclasificaban porque era como el requerimiento, la policía. ¿Cómo era lo de pardo, mulato, zambo? Es una clasificación de castas, en realidad es como la respuesta que dio el mundo colonial, de la imaginación primera pensada entre la idea de una república de españoles y una república de indios, y después fueron traficados los africanos desde cautivos. Se pensaba una división muy rígida, pero las mezclas sucedieron, entonces se creó esto que se llamó un régimen de castas, con clasificaciones y nombres distintos para las castas, pero en el Río de la Plata no se usaba, y en todo el mundo, fue muy heterogéneo, en realidad estas categorías eran raciales, digamos, eran fenotípicas, pero también muy negociadas las personas en cómo se clasificaban para los lugares que podían acceder. Por ejemplo, pasar por negro en el norte de nuestro país podía ser algo bueno para no pagar tributos, si fueras indígena tenías que pagar tributos. Entonces, si vos pasabas por negro, eso lo estudió una colega Judith Farberman, súper interesante, era una estrategia, ¿no? Como esto que hoy llamamos el passing, en realidad son formas muy negociadas y construidas, opresivas, por supuesto, y discriminadoras, pero también con las personas con agencia para negociar y moverse ahí adentro. Bueno, ahora, un poco se hace cuando uno dice el negro de alma, estás haciendo medio eso, ¿no? Estás traficándole una negritud, que no es verdadera. ¿Cómo se fue modificando en estos términos, digo, desde la asamblea del 13 hacia adelante, hasta toda la época que estás relatando, la cantidad de población afro-argentina? Bien, eso es algo re importante porque solemos pensar que esto es algo como anecdótico, ajeno y colonial. Y un poco lo que yo quería hacer es extraerlo claramente del siglo XIX, mostrar que no es menor, sino que es central y constituye nuestra historia de todos, ¿no? Y de todas. De los 12 millones y medio de africanos que fueron secuestrados en África y traídos a las Américas, eso es un trabajo, una base colaborativa que se hizo, los 40.000, por lo menos viajes esclavistas que se dieron. ¿12 millones y medio a toda América? A todas las Américas. ¿Incluso en los Estados Unidos? Sí. ¿Y vos cuántos pensás...? Muchos más. ¿Cuántos pensás que fueron a Estados Unidos de 12 millones y medio? Seis millones. Siete. 400.000. ¿En serio? ¿Cuántos piensan que llegaron al Río de la Plata? Un millón. No, mucho menos. Mucho menos. 200.000, pero es solo la mitad de los que llegaron a Estados Unidos, ¿no? Es un montón. ¿Qué es? Yo pensaba que todo se repartía entre Brasil y Estados Unidos. Brasil se llevaba un premio grande con 5 millones. Claro, pero claro, hay muchos, a lo que pienso mucho es el Caribe, claro. Ah, claro. Las colonias Haití, Cuba, Centro Miriam. Bueno, pero quiero decir, es algo central porque es solamente el doble de los que entraron por los puertos rioplatenses de Montevideo y de Buenos Aires, que en ese momento eran una unidad. Claro. Pero bueno, para volver a la pregunta, Alejandro. ¿Cuantitativamente cómo fue evolucionando? Cuantitativamente al Río de la Plata entraron 200.000, aproximadamente el 30% de la población de Buenos Aires en 1810, en el momento de la Revolución, eran personas pardas y morenas, aproximadamente entre el 10 y el 12% eran esclavos. También había posibilidades de comprar la libertad, de autoexplotarse y juntar plata y comprar la propia libertad. Entonces también hay mucha población libre. Eso antes de 1813. Eso es antes de 1813. O sea, es a lo largo de todo el periodo. Todo el virreinato. Una característica de la esclavitud hispanoamericana es que las personas podían comprar la libertad. O también podían recibirla, entre comillas, graciosamente, gratuitamente de sus amos. Y eso muchas veces se tomó como un indicador de que era una esclavitud muy benigna, ¿no? Porque, mirá, eran parte de la familia. De hecho, después los amos les daba pena y los liberaban, ¿no? Y a ese discurso, un poco lo que yo, trabajando con los registros notariales, que son todas esas cartas de esas promesas de libertad que le hacían, o los testamentos donde dicen que los van a liberar cuando se mueran, trato de mostrar todas las negociaciones que hay atrás de eso. Y que en realidad es una estrategia para asegurar la sumisión, que no se escapen, que trabajen, que sean trabajadores, con esa promesa de la posterior libertad. Y una cosa en ese sentido que a mí me parece importante es mostrar como, lejos de una sociedad democrática y humanitaria, que es lo que van a estar diciendo las élites con estas políticas y estos rasgos de la esclavitud, que es fundamentalmente urbana, ¿no? De plantación, etcétera. A diferencia de esta idea de benignidad, creo que hay un montón de negociaciones y hay una construcción de estas prácticas de racialización de las que hablábamos y también como de una categoría de personas que tienen que merecer la libertad y que tienen que pagar por ella, ¿no? Y por lo tanto tienen que pagarla, ya sea con el dinero comprándola, con la sumisión, con el trabajo gratuito, incluso los libertos. O sea, no nacieron libres esos hijos de esclavas. En realidad debieron pagar con ese trabajo gratuito por décadas, formando, digamos, estas nuevas generaciones de trabajo cautivo y los militares con su participación armada, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando con Magdalena Candioti, que es historiadora y publicó en siglo XXI una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina. Imagina, estamos buceando en ese personaje tan arquetípico que en los actos escolares aparece de vuelta, ¿no? Un poco caricaturizado en los actos, pero que en realidad en la historia aparece muy poco mencionado. Con miedo de que me digas algo que me haga caer un ídolo, porque yo tengo algunos procesos que los tengo casi como ídolos, vos hablabas de las élites y de cómo se manifestaron, en algunos casos de modo ambivalente, en esos años de transición. Porque claro, entre que liberan los vientres y que se prohíbe la esclavitud, 40 años después se dan un montón de negociaciones. ¿Alguno fue especialmente contradictorio onda decir, bueno, vamos todos por el país libre y tenía, no sé, mil esclavos haciéndole la cama y limpiándole el culo como a Luis XVI acá en Río de la Plata? No había miles de esclavos al servicio. Las familias más grandes que tenían más cantidad de esclavos podían tener 10, 20, 30. Hay como grandes familias que entre sus negocios en las quintas, en las estancias y en sus distintas casas podían tener 60, 70. Bueno, como los ricos de ahora con su personal doméstico. Era algo, sí. Es una escala parecida, sí. Sí, pero no miles. Los grandes, más grandes propietarios de más cantidad quizás eran las, por ejemplo, los jesuitas que tienen las estancias, etc. Sí, pero, ay, me habías preguntado otra. Ah, ¿qué prócer? Bueno, por ejemplo, Mariano Moreno no digamos que tenía asientos, pero tenía, ¿no? Se nos rompe el corazón, no te queda ninguno. Era otra época. Mariano Moreno arrancaba. Era otra época. Era Moreno es nuestro favorito. Seguro después le dio la libertad. Era el Jacobino, era el Jacobino. Celebramos el Día del Periodista por Mariano Moreno. Exacto. Qué difícil es. ¿Y vos decís que era severo? No, no sé si él, pero, por ejemplo, en la carta que le manda su mujer, Guadalupe Cuenca, que no le llega a él porque va a morir en Altamar, no hay en 1811, ella le dice, y estoy acá luchando con la negra, Ramón, esta negra jetona que no me hace caso y la voy a vender y con unos expresiones muy... Mejor no encontrar ese documento. Sí, muy despreciable. ¿Por qué leemos las cartas a los próceres? Perdón, hay algo que en esto que contás, ¿en qué momento se empieza a borrar de la historia y sobre todo de lo que es la identidad argentina, si podemos decir que existe algo como la identidad argentina, a los afroargentinos, teniendo en cuenta que participaron de las luchas contra el ejército español, que tuvieron un rol muy importante en nuestra historia? Sí, eso se da como más fuertemente desde la segunda mitad del siglo XIX. Hasta ese momento, o sea, nuestros mismos próceres historiadores que empiezan a escribir la historia de esto que va a ser la República Argentina, como Vicente Fidel López o como Bartolomé Mitre, van a fijar a esa presencia en esto de, bueno, dieron su vida por la patria, eso a mí me gusta decir que es como la figura del afroargentino permitido, el afroargentino que puede existir es el que... El sargento Cabral. Murió por la patria y dio su vida, si murió está bien, ahí tiene nuestro lugar, si desapareció, como el precio para pertenecer es desaparecer, o en estas figuras de vendedores ambulantes que son unas postales muy cosificadoras, una cosa de la que yo hago en el libro, que trato de mi investigación y somos cada vez más lo que estamos haciendo es ponernos en el lugar de estas personas y reconstruir sus biografías en primera persona y pensando toda la agencia y todas las estrategias que desplegaron para hacer mejor su vida, etc. Pero bueno, no me voy por las ramas. Y en la segunda mitad del XIX, argentinos, estos mismos políticos como Alberti, que como todos saben, o Sarmiento, están diciendo que estas masas locales no son aptas para el trabajo, o son ociosos, o no están preparados, o no saben y necesitamos estimular la inmigración europea porque en Europa está la civilización y para civilizar hay que traer un pedazo de... Pero Magui, en ese momento, ¿qué porcentaje? Así como era el 10-12% en 1810, en 1880, 1890, cuando se muere también. Bien, ahí que es muy reducido el porcentaje que va quedando en términos absolutos, o sea, justo hay un colega que está haciendo como unos recálculos a partir de los censos del 55, y en términos porcentuales es como el 4-5% que va quedando y después de la masiva inmigración a segunda mitad del XIX ya no hay. Porque el problema que tenemos para reconstruir esto... ¿Pero en 1900, por ejemplo? No podemos saberlo porque los censos nacionales desde 1869, 1887, no, no es 7, pero se me borró, y 5, borran la categoría racial. Todos los censos, esto que hablábamos de las clasificaciones, el último que tenemos racializado son los municipales de Buenos Aires del 55 y del 87, y ahí es donde sale esta figura de más o menos 11.000 afroargentinos habría negros en ese momento. Entonces, en términos absolutos queda más invisibilizado, pero en realidad en el medio fueron integrando estas clases populares de modo más amplio, ¿no? Y están en nuestra Argentina actual, ya sea en algunos casos de forma más visible fenotípicamente y en otros casos no fenotípicamente, pero igualmente presentes. Y digamos que hubo un proyecto de borrar y de minimizar y de asociar todo lo que venga de África como algo inferior, ¿no? Y ahí hay como un proceso de construcción que no es solamente nacional, sino es transnacional de esos estereotipos y esas imágenes negativas y muy peyorativas de cara a los que son descendientes de africanos, e incluso a los indígenas, ¿no? Que también se reconoce su lugar, ¿no? La revolución misma la reconoce un lugar a los indígenas porque son los que estaban acá antes de los 300 años de esclavitud, pero para después declararlos desaparecidos, ¿no? Entonces hay un proceso después muy largo de invisibilización y sobre todo de marcación muy fuerte de los lugares a los... de lo que constituye una definición de la argentinidad que supuestamente es fruto de un crisol de razas, pero en realidad bajo el precio de abandonar cualquier reivindicación que tuviera que ver con esa afrodescendencia o con la pertenencia a los pueblos originarios. Es Magdalena Candioti a quien están escuchando que acaba de publicar en realidad la segunda edición. ¿Cuándo se publicó originalmente esto? En noviembre del 21. Ah, bueno. Es la segunda edición la que acaba de salir de una historia de la emancipación negra. Son las vidas de aquellos que fueron olvidados en el relato tradicional más clásico de nuestra independencia, de nuestra revolución de mayo, de la que hoy se cumplen años. y encima nos contó hasta qué próceres eran los más severos con sus esclavos. ¿Hubo algún momento, Magdalena, para cerrar, algún momento que vos identificas como el más racista de la historia argentina desde aquel 1810 hasta ahora? Digo, un momento, no un momento Ku Klux Klan, porque yo sé que nunca tuvo esa raigambre, esa capilaridad hacia abajo, el racismo, ¿no? Pero digo, más allá de estas actitudes del Estado, de querer eliminarlos de la historia o de querer mandarlos a guerra y yo. Un momento en el cual vos digas la sociedad era especialmente racista. Y yo creo que todo el siglo XX, cuando estamos construyendo, como decía vos recién, una sociedad que se define excluyendo una parte y como poniéndola fuera para después... O sea, quizás entre fines del XIX y principios del XX, donde es el racismo científico, positivista... El penseriano. Exacto, los discursos más de ingeniería. Miguel Cané, claro. Sí, etcétera, de Lucas Arrayaba. Hay una serie de intelectuales, pero bueno, como vos decías. Y también como una sociedad que se define excluyendo una parte cuando esta comunidad era totalmente activa, ¿no? Quizás, ustedes no saben, pero hasta principios del XX, la comunidad afro-argentina tenía decenas de periódicos que publicaba y que se reunía, y no lo sabemos, ¿no? Y ese expurgar, esa diáspora africana de nuestra historia y pensarla como la historia de un otro, es en sí mismo racista porque supone una preeminencia de esa descendencia, ascendencia europea, ¿no? Ya me contestaste, es hoy el momento más racista, el momento en el cual un presidente dice bajamos de los barcos. Exacto. Bueno, gracias Magdalena por esto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Magdalena Candioti, una historia de la emancipación negra. Búsquenla, editó Siglo XXI, como tantas otras cosas maravillosas.